Música Nos gozamos ahorita en el juego, excelente juego, revive, estuvo bueno el partido Amén, nos gozamos Vamos a ver, gracias por su palabra, porque no tienes tu rostro, vamos a orar Gracias Señor por la oportunidad que nos haces estar aquí, gracias por el progreso que nos haces divertirnos Ahora te pido Señor que tu palabra haga en nuestros corazones, en el nombre de Cristo Jesús, Amén Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Jeremías 29.11 Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis En el versículo 12 dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí Y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis Porque me buscaréis con todo vuestro corazón Pueden sentarse Este versículo es un versículo que ha sido lema en mi vida Jeremías 29.11 Hace aproximadamente 6 años, nació mi hijo Santiago Mi hijo Santiago, estábamos orando por un hijo varón ¿Cuántos son papás aquí? ¿Alguien está aquí? Es un privilegio ser papá Cuando nos casamos la esposa ahí hace 14 años Mi señora quería ser mamá inmediatamente al momento que nos casamos No sé, alguna vez se ha pasado eso La señora le da como un tic de querer ser mamá Y la señora quería ser mamá inmediatamente Entonces le dije, espérate, tenemos que acabar la universidad Terminamos la universidad y me dijo, ahora sí, vamos a tener familia Y dije, espérate, vamos a comprarnos la casa Compramos la casa y me dijo, ahora sí, vamos a tener familia Y dije, espérame, tenemos que comprar los carros Queremos los carros que tú quieres Compramos el carro y luego ya no sabía qué decirle Entonces empezamos a orar por mi hija Y oramos por mi hija Y yo le dije, Dios, te pido que tenga los ojos de mi esposa Y mi esposa dijo, te pido que tenga las pestañas de mi esposo Le dije, Señor, te pido que tenga las orejas de mi esposa Porque yo estoy muy orejón Y ella le dijo, Señor, te pido que tenga la nariz de mi esposo Así oramos y lo escribimos, y oramos una cosa Por una cosa, por una cosa, por mi hija Nació mi hija, mi hija es una chulada de niña Tiene 11 años y salió igualita, gracias a Dios Esa es su mamá Cuando queremos tener el niño, lo único que oro yo Y le digo, Dios, por favor, dame Dame, dame un varón Yo quiero un hijo I want a son, guys, just give me a son And my son's running over there, mi hijo está corriendo allá atrás Pobre, pobre compa, salió igualito que yo Nomás salió por un niño Y salió igualito que yo Y a las seis semanas que él nace A las seis semanas que él nace Vamos a revisar, a hacer una revisión en el hospital Y me dicen, sabes que tenemos que llevarlo de emergencia al hospital Hay algo que está en su cerebro no correcto No está bien Le vamos al hospital Y le hacen un MRI Le revisan el cráneo Y en la parte de atrás de su cerebro Aquí, el hueso, su hueso no está formado Está nada más una parte formada Y la otra parte no formada Escucha lo que te estoy compartiendo esta tarde En ese momento Dios me dice, quiero que estés tiempo completo en el ministerio Yo tenía mi negocio, estaba trabajando en el banco Dios me estaba bendiciendo Y dice, quiero que estés completamente en el ministerio Y estamos en el ministerio en Horizon Estamos en una carpa así como esta Sin electricidad, sin luz En tres acres y medio de tierra Pero sin nada Tocando puertas, invitando a gente Pasando despensas Yendo y predicando la palabra de Dios Y me dice, Señor, quiero que Por completo te vas al ministerio Y en ese momento que Dios me pide esto Pasa esto con mi hijo ¿Alguna vez te he pedido Dios que hagas algo? Y pasa completamente lo opuesto a lo que tú esperabas Entonces tú, Señor, te voy a servir Voy a empezar a hacer esto Ahora voy a empezarte a buscar Y luego todo se va mal Y el Señor, estoy ahí Empiezo a orar Empiezo a orar por mi hijo Llegan siete especialistas Uno me dice una cosa Otra otra cosa No va a salir de aquí Si sale de aquí Va a salir como un vegetal No va a poder moverse No va a poder caminar No va a poder hablar Entonces caigo yo en mis rodillas Y paso por un proceso El proceso de ¿Por qué Dios? ¿Has estado ahí? ¿Por qué Dios? Ah, Señor Yo no me merezco esto Yo he sido una buena persona Yo no me merezco esto Al último Al tercer día estoy batallando con eso Y caigo de rodillas delante del Señor Y le digo, Señor, mira No es mío Es tuyo Sé que tú me lo diste Te lo entrego Para el séptimo día Llega el doctor Y me dice Mira, yo no sé qué pasó Pero acabamos de revisar otra vez a tu hijo Y el hueso está completo El hueso ha crecido completamente Y está completo Te lo puedes llevar No sé ni cómo documentarlo Porque no sé qué decir No sé qué decir Porque el hueso creció Quiero que entiendas lo que te voy a decir La palabra del Señor dice Él tiene planes de bien Y no de mal para nosotros Tiene un futuro He's the future for your life Tiene planes de bien Dice Entonces me buscaréis Y me hallaréis Porque me vas a buscar Con todo tu corazón La diferencia En que tú y yo Podamos tener una relación con Dios Es que yo me acerque Genuinamente Con un corazón agradecido Sus planes son mejores Que nuestros planes Sus pensamientos Son mejores Que nuestros pensamientos Pero tengo que estar dispuesto Yo a decirle Señor Te entrego Aún lo que yo más quiero Yo sé que tú tienes Mejor plan que yo Así que esta mañana Esta tarde Antes de ser expedidos Yo quiero que te lleves esto En tu corazón Yo no sé con qué estás batallando Yo no sé qué hay en tu corazón Yo no sé qué haya pasado En tu vida Pero déjame decirte No le eches la culpa a Dios Por cosas que hombres han hecho No le eches la culpa a Dios Por cosas que hombres han hecho Y si no entiendes algo en tu vida En ese momento Que yo estaba batallando Diciendo al Señor ¿Por qué? Quiero decirte Ríndete a Él Entrégale tu corazón a Él Búscalo con todo tu corazón Y vas a ver bendición Sabes que si Dios sanaba a mi hijo O no sanaba a mi hijo Ya no era importante Yo ya tenía paz Porque yo se lo había entregado Porque yo sabía que sus planes Eran mejores que los míos We struggle with pride Because we don't know how to surrender to God We want to take control of things The thing The reality is that You and I need God He is the creator We are nobody to question Him And when you surrender to Him Cuando tú te rindes a Él Vas a conseguir paz en tu corazón Y entonces Dice Te vas a acercar Y me vas a hallar Si no has encontrado a Dios Hoy es el día para que lo encuentres Y si estás alejado de Dios Hoy es el día para que vuelva ¿Puedes decir amén? Así que en qué naturaleza Quiero que ores conmigo Quiero que hagas esta oración conmigo I know you're struggling with pride right now I see some of you guys I know you're struggling with pride I've been there Let me tell you Unless you surrender to God You're not by peace Nothing in the world will give you this peace Nada te va a dar la paz Que Dios te da Así que hoy nos acercamos a Él Con un corazón agradecido Quiero que ores conmigo Y digas Dios Si Dios Gracias Por tu Hijo Mi corazón Te necesita Hoy Yo creo Que tú eres Señor Tus planes Son mejores que mis planes Amén Amén Gracias Revive Excelente juego Excelente juego Dios los bendiga hermanos Amén 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 Amén